Hola hermanos, yo soy Amanda Rutza y hoy les quiero demostrar cómo tocar un groove brasileño llamado es un ritmo folclórico del nordeste de Brasil y cómo el baión funciona muy bien si uno adiciona elementos de percusión de baión en un bajo de slap y cómo esto suena como un funky baión y cómo este funky baión funciona muy bien para casi cualquier groove de funk. Espero que disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso uno lo puede hacer con el instrumento con tanto que sea así bien en tiempo, bien encajado con la batería. Por eso es que es muy importante practicar estas cosas con metrónomo o con una batería electrónica o lo que sea. Y después se ve que esta línea de bajo de Bayonne funkeada funciona muy bien con casi cualquier groove de funk. A lo mejor tienes que cambiar un poquito la duración de una nota a otra, pero el concepto es el mismo. Y es muy interesante ver que mientras el baterista está yo estoy tocando esto, pero mi cabeza me está cantando partes de Bayonne. Entonces yo estoy tocando eso, el baterista está tocando funk, pero mi cabeza está... Y solo porque yo estoy pensando Bayonne, pero aún estoy haciendo atención al baterista, Y el baterista está pensando funk, no sé explicarles por qué, pero esto funciona y trae una sonoridad diferente, una estética diferente para un ritmo de funk. Funciona muy bien, entonces... ¡Pruébenlo! 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 www.amandaruzza.com Porque ahí pueden bajar las transcripciones de PDF de estas líneas de bajo, los grooves de batería y muchas otras informaciones. Un grande beso para ustedes. ¡Chao! ¡Pruébenlo!